súper bien luz mora ya hay muy pendiente no olviden ir ingresando y dando me gusta maría consuelo marín muchísimas gracias por estar ahí tan juiciosas pendientes de esta clase doris elena ríos chaparro como está doris un abrazo a todas vamos ingresando vamos dando me gusta vamos a dar una esperita de que más personas ingresen a la clase nos ayuden con el me gusta estén aquí conectados marisosa hola marisita cómo está desde medellín muy pendiente muchas gracias importante y dando me gusta cristina londoño muchas gracias buenas tardes mónica garzón súper estela mojica maria isabel cruz doris elena ríos cómo están buenas tardes ya tenemos 27 personas pero sólo tenemos 13 me gusta es importante que las 27 nos ayuden con el me gusta maría del socorro gloria amparo diana sánchez se me subieron como dos o tres zuli castillo clara inés bernal joana cardoso maría del socorro lourdes yolanda ruth amparo bueno se subieron muy rápido nuri mercedes ya ahorita y calos las busco bien carmen figuero a maría del pilar dani vázquez miriam luz rudo llegaron todas al tiempo me queda difícil anacristina marta rodríguez desde zipaquirá muchísimas gracias ayúdenos a compartir es importante compartir el vídeo compartirlo a los grupos de manualidades 1 2 3 4 y 5 cada compañera que va ingresando para que las demás compañeras escribirles allá en el grupo compañeras ya la profe empezó el en vivo porque mucha gente no sabe conectarse si no es con el link gloria carmona alejandra nancy suárez carmen rosa adela valle anacristina muchas gracias la profe anacristina y ayudándonos a compartir andrea vargas maría sarmiento alvarado bueno 64 personas 39 me gusta faltan unos me gusta desde ecuador maría alvarado muchas gracias anna neva muy bien anita anita revísenme si ya en sacudetes amor esta el link y si no ayúdenme sandra patricia alba nelly dilma esperanza alejandra liliana luz ángela alejita rincón como está marlene urrea lady ramírez desde valledupar que chévere mariela del socorro durán rojas marta lucía buenos días gracias con mucho cariño marta lucía tenemos 65 personas saludos juana juana valle desde méxico en veracruz angelina ramírez muchas gracias carmela de la cruz olimpia olimpia miramón maria elizabeth pérez guzmán magnolia pineda ángel orozco maria yesmide hernández marianela jenny esperanza borques luz estela cebedo martínez 86 personas nelson ortega voy a iniciar con las 86 que están vamos a estar compartiendo para que más personas se unan ahorita durante la transmisión vamos a seguir dando los mensajitos muchísimas gracias a estas 86 personas que muy juiciosas están pendientes de nuestra clase hoy vamos a enseñar tres paticos decorativos la impresión no salió muy buena pero más o menos son estos viene uno mirando para arriba uno mirando hacia atrás y uno mirando hacia abajo son muy lindos van en tela son muy decorativos se pueden hacer en cualquier tipo de tela en cualquier tipo de tela en flis en pañuel lency en polar en lo que ustedes quieran en el molde les van a aparecer de la siguiente manera voy a bajar la cámara para que ustedes puedan observar cómo les van a salir acá las hojitas bajemos la cámara listo ya vamos a ordenar acá para que ustedes puedan ver porque el armado de los moldes es muy importante entonces miren en la primera hoja les va a salir el primer patico va a decir pato número tres es uno solo este es el cuerpo completo ustedes van a sacar el cuerpo completo y el alita para no hacer otra hoja porque por cada ala se nos irían esta y otra hoja para sólo dos alas luego otra hoja para la siguiente ala porque son tres paticos entonces serían como tres hojas más entonces vamos a reducir que no nos toquen imprimir tantas hojas 110 personas 73 me gusta ayúdennos que todas las 110 que han ingresado tengan él nos hayan ayudado con él me gusta entonces él va a salir sin pico este solo es el cuerpo que vamos a cortar del color de tela de yo lo he cortado en tela de flores puede ser en paño lenzi en polar en flis en terry micro terry en la tela que usted tenga se pueden hacer en tela son muy decorativos y bien bonito este es el pato número 3 se corta dos veces en la otra hoja les va a aparecer el pato número uno que él va mirando hacia abajo se corta dos veces el ala se corta cuatro veces el de este también miren que la alita es diferente va dentro de cada pato usted calca la hojita la pone en la ventana de su casa en la ventana de su pieza a la luz y la calca con una hojita es fácil o la pone sobre su computador si tiene portátil y pone una hojita encima y la calca para no imprimir otra entonces ya tenemos nuestros dos primeros patos el pato más grande requiere de dos hojas entonces les va a salir en la hoja así mire va a estar esta parte así pero le va a faltar esta parte de cuello es muy importante tener en cuenta eso deben unir acá entonces miren que al unir yo voy a poner silicona ustedes pueden poner colbón no encontré mi colbón azul donde estará isabel que me reputa cada vez que hago algo algo con colbón azul no veo a isabelita y vamos a llamar lista donde estará isabelita vienen porque ésta se me había como tapado a no ya ya soltó ustedes lo pueden pegar con cinta de enmascarar con colbón con lo que ustedes tengan y unen las dos hojas mire de manera así ahí aparece a con a y dice unir listo pues miren al unir nos queda así nuestro pato más grande que va mirando un poquito es el que está más levantadito porque hay uno que va mirando más agachado este es el que está menos agachado yo voy a desunir mi hoja porque no las he escaneado tengo que escanear se los para enviarles pero era para que vieran que en esta hoja y ya en esta hoja aquí les voy a colocar el ensanche cada uno tiene un ensanche diferente cada pato tiene su respectivo ensanche entonces aquí les voy a colocar el ensanche el pato uno ahí dejé destapado este marcador y ya se secó miren que este lo voy a dejar aquí cortadito y aquí le voy a poner tela doble tela doble para estoy intentando no usar tanta o sea este lo sacan doble pero acá el otro este doble es así ahí he dibujado medio ensanche de uno que se encuentra que todos son de diferentes tamaños este sí se los voy a colocar aquí completos igual yo se los voy a marcar 3 aquí les voy a poner en la hoja y aquí va el otro ensanche y en otra hoja van las patas los picos para que no nos salgan tantas entonces este va a ser ensanche por una vez el ensanche sólo se saca una vez del pato número 2 listo aquí va a estar marcado ensanche el pato número 2 ensanche el pato número 1 ensanche el pato número 3 las patas son las mismas patas para todos para todos sacamos las patas y los picos cada uno tiene su pico entonces el pico del pato número 2 les va a aparecer así pico pato número 2 pico pato número 1 y no van a tener ninguna pérdida ahí para los moldes listo eso era lo que quería explicar con los moldes una vez termine esta clase lo lo vamos a escanear y se los vamos a enviar a ustedes ahí al facebook al grupo de manualidades ay heraldo se me quedó acá una telita amarilla que está encima de la cama por favor porque estas ya como las dobles las volteé yo ya que ya los tengo los medios cosidos y volteados porque como lo hice en una telita delgadita lo cosí en la máquina para adelantar pero si quiero explicar en una telita que tengo acá como lo van a cortar entonces por ejemplo esta tela de flores esta tela de flores sirve no importa cuando son telas así delgaditas es mejor coser en la máquina las que tienen máquina las que no tienen máquina ya les voy a explicar qué van a hacer las que tienen máquina cogen el molde de su pato ya cortado voy a bajar un poquito más porque está muy arriba entonces aquí tengo mi pato y lo voy a trazar aquí en este caso no importa para donde la tela estira no hay que mirar si la tela estira para allá o para acá no importa y lo estoy trazando con esfero porque debo coser primero entonces tampoco importa si tiene tiza puede marcarlo con tiza aunque esta tela al ser de colores no voy a notar bien donde donde me queda mi pato entonces miren ya tengo trazado mi pato si voy a coserlo a mano lo corto y coso con la puntada de filete pero si lo voy a coser en máquina me voy allá a la máquina y por la línea lo coso bien voy a dejar abierto únicamente acá el pico ahí no cierro entonces voy a coser desde acá hasta acá hasta acá pero el ensanche es una pieza súper importante el ensanche donde está el enterizo que hice el ensanche enterizo con el enterizo el ensanche lo debo tener cortado en la misma tela para pegarlo aquí abajito miren el ensanche va debo si estoy cosiendo a mano coso de la colita de mi pato miren empiezo a coser desde la colita de mi pato más o menos dejo dos dedos cuando ya he cosido dos dedos pongo mi ensanche y empiezo a coser hasta donde me dejo listo el ensanchito va aquí abajito va abajo el ensanche del pato va abajo colita aquí todo con puntada de filete si es en la máquina igual pongo mi ensanche si voy a coser en la máquina que debo hacer debo hilvanar mi ensanche pongo mi otro cuerpo hilvano al ensanche y luego si paso la máquina es mejor entonces todos van a tener el ensanche dejando un pedacito de cola y a donde nos de aquí adelante siempre se tiene en cuenta es desde la colita yo ese paso ya lo tengo adelantado para que nos rindiera entonces miren que aquí ya tengo mi patico cosido como se deja abierto en el pico o sea usted va a coser aquí en la máquina yo lo he cerrado todo y solo le he dejado abierto acá por ahí lo he volteado por la parte del pico miren yo ya lo tengo volteado me quedo cosido acá y el ensanche me quedo cosido aquí abajito para las personas nuevas personas que nunca han estado con nosotros ahorita en las paticas y en el piquito voy a explicar la puntada de filete que de pronto muchas personas nuevas no la tienen entonces mientras voy rellenando vamos a dar unos saluditos a las personas que se están ahí conectando entonces que es importante ahí en los comentarios díganos de qué ciudad si son de colombia de qué país están conectados y de qué barrio si son aquí de bogotá para poder llamar el listado mirar si están muy muy juiciosos ahí conectados y darles un saludito agradeciéndoles enormemente que nos acompañen siempre en esta clase virtual que es los días miércoles y sábados a las 3 de la tarde bueno continuamos con los saludos muchas gracias a los que están en este chat en vivo 146 personas 152 152 bueno maría romero sandra patricia osorio ananeva alba nelly alejandra liliana dilma esperanza llegando y compartiendo muy bien muchas gracias ángel ángela maría desde bogotá luz ángela santana marleni urrea desde fresno tolima muy bien alejita rincón gracias compartiendo el link también muy bien leidy ramírez desde valledupar me encuentro en mi trabajo pero estoy conectada leidy ramírez gracias leidy maría del socorro marta lucía bueno gracias por compartir sus enseñanzas dios la bendiga siempre gracias juana valle desde veracruz méxico angelina ramírez carmela de la cruz saludos saludos desde perú gracias olimpia miramón bendición en familia gracias doris elena ríos grupo 2 bucaramanga maria elizabeth maria elizabeth perez desde florida blanca santander presente magnolia olimpia olimpia miramón olympia miramón desde valleupar ángel orosco desde rizaralda grupo 4 maria jesmy hernández de medellín marianela medina de cúcuta jenny carolina esperanza borques luz estela acevedo nely ortega desde bogotá fátima grupo 4 maria inés sarmiento de grupo 4 sopó gracias rosa rodríguez desde bogotá barrio la fragüita rosita alejandra liliana presente lisset rivas cristina suárez diana patricia rendón marianela medina gracias por sus enseñanzas gracias marta lucia toloza diana patricia rendón maria cristina kenbach gordillo cortijo usme muy bien marcela del rosario salud desde chile muchas gracias mariela cardoso rosa morales desde talara talara perú lourdes garcía diana patricia rendón lady arroyo arroyave rosa elena lutari arias mire hay que irle dando la formita que el rellenito se nos vaya acomodando arias de jamundí valle grupo 3 mima saludos hola mima lady arroyave desde medellín rosario moreti de perú mima mima dice me encantan muy bien marta lucia toloza alba nely garcía nancy dávila lina villegas carmen rosa serna de ibagueto lima nuri cruzar maria estela nieto sandra rodríguez maria luceli de manizales grupo 1 gracias por sus enseñanzas con gusto sandra sandra milena ya compartió muchas gracias sandra estela sarria hermoso proyecto mil gracias enid lópez dilma esperanza susana medina mariela cardoso esteban galindo maria inés armiento luz marilenis desde bosa independencia muy bien maria ramírez maria celi desde bucaramanga ceci lópez leonila ortiz salud desde ibagueto colombia grupo 3 esteban galindo soy maria cruz desde la cuenta de mi hijo muy bien señora maria cruz maria inés neuque diana llané casas hola diana hola dianita marta migues las profesas hay presentes saludos desde bogotá ciudad bolívar grupo 2 bien marta y la chas costuras la profe paola de argentina gracias profe paola diana llané casas desde bosa muy bien diana ee gina palacio sandoval gina paola palacio sandoval localidad rafaeluri uribe barrio el playón nancy la rota luz estela castillo de bogotá de bogotá bosa grupo 3 maria inés armiento angélica angélica olaya camucha camucha también un saludo un abrazo sabemos que ella siempre se conecta a nuestras clases ee maria inés armiento dije ya profe paola buenas tardes no es paola es carmenza duarte la profe se llama carmenza duarte no de pronto está saludando a la profe paola porque la vio ahí conectada bueno cae angélica olaya luz estela castillo luz estela sarria tengo muy mala señal escucho y veo en realmente bueno el vídeo que hay grabado si no lo puede ver entonces para que no se pierda detalles lo puede desde el principio si gloria abella maria inés armiento llané enao doris elena ríos dice yo estoy cosiendo el papá noel pillamero pero no que no va a ser pillamero y escuchando la clase ah bueno perfecto no importa que lo reformen no importa ee 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 Walter Figueroa se conecta a Ivonne Simón Carrier desde el usuario de mi hijo si ok felicitaciones mi más saludos Celia Vela maria inés armiento ee nancy la rota le 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 pereira le le Pilar de la Hoz desde Soacha, Unirimarca Ciudad Verde María Inés de Uque, Monroy Muy lindos los patitos Paticos Ay, muchas gracias Listo, vamos a parar ahí los saluditos Mientras vamos con esta explicación Hortica, volvemos a la salud Regálenme un pedacito de espumita que no traje, por favor Miren el patico acá Miren el ensanche Aquí se nota el ensanche Si bien viene desde acá, pues al ser tela de flores No se nota mucho Pero si usted lo coloca y se da cuenta Que el ensanche es el que hace que Él se pare acá Acá este es el lomito de nuestro patico Y aquí es el piquito Aquí va a quedar el piquito, por ahí lo he volteado En el molde les va a quedar Todo esto, el ensanche, el cuerpo El ensanche no es aquí Normalmente en el perro o en el gato El ensanche en la cabeza, no, en los patos El ensanche va aquí abajito Como se los expliqué Para las paticas, para la patica Vamos a colocar un pedacito de espuma de un centímetro Que no tuve tiempo de cortarla Hasta ahora la voy a cortar acá Esta es espumita de un centímetro Porque ella no va a llevar relleno Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde voy a explicar La puntada a las chicas y chicos nuevos Que han llegado Hoy a la clase Siempre llega alguien nuevo a la clase Entonces, ahí es donde explicamos La puntada de filete Y cómo se hace Recuerde que nosotros trabajamos Hilo aftan Que es hilo de muñequería Pero si usted no tiene hilo aftan Y tiene hilo común y corriente Puede utilizar el hilo común y corriente No pasa nada Si no tiene espumita Le puede poner guata doble O le puede poner fieltro del grueso En su defecto Póngale un pedacito de cartón Que es lo que hace firme nuestro pie Como empezamos Por el revés Que el nudo nos quede ahí en la mitad Y vamos a meter la aguja Pasar la hebra por encima Así también pueden coser el pato Meto la aguja Paso la hebra por encima Esa es la puntada de filete Que debe cuidar Que los palitos Todos queden iguales Y que no se les enriede el hilo Continuamos con los saludos Blanca Gutiérrez Grupo 2 Y Paquirá Luz Andrea Murillo Desde Manizales Grupo 3 Darguiza Brittarra Gracias por sus enseñanzas María Inés Forero Barrio El Dorado Bogotá Grupo del Quiroga Gladys Villarraga Marta Míguez Isabel López Bogotá Tejar Paula Alzate Artemio Santa María Diana Patricia Rendón Diana Yaní Casas Carmen Arboleda Sandra Gutiérrez Marta Gámez Miren así se cose por todo el contorno Con la puntadita de filete Y lo que hay que cuidar Es que los palitos Todos nos queden igual Todos los palitos deben quedar igual Marta desde Ibagué Tolima Diana Patricia Rendón Elimay González Desde Madrid Cundinamarca Adalguiza Britarra Yanet Muñoz Diana Yaní Casas Alicia Nidia Zapata Estoy viendo Un brazo Paula Alzate Está viendo un brazo No le entiendo Si no se entiende Estamos haciendo un patico Dice Hola amiga Te estoy viendo Un brazo Así es que Coloco solo la cámara Para que se vea aquí Ahora levanto la cámara Para que me vean bien La cara Las que no Me conocen Paula Alzate De Finlandia Quindío Pilar Santa María Amparo Cruz De Bosa Laureles Gracias por sus enseñanzas Dios la bendiga Con mucho gusto Roselina Morales Paula Alzate Sonia Gómez Clara Benavides Desde Soacha Maypiré Sonia Gómez Cúcuta Sonia Gómez Presente Ladis Villarraga Roselina Morales Desde Medellín Magdalena Tellos Y Paquira Grupo 4 Ángel Orozco Pilar Santa María Bendiciones desde Bogotá Barrio Alcalá Sur Y mis proyectos Por compartir sus proyectos Y moldes Gracias Elmira Beltrán Bogotá Alquería De La Fragua Nathalie Rojas Nancy La Rota David Saenz Tardes de La Casa del Quiroga Gracias profe Viviana Saenz Hola Viviana Hola Marta Viviana Marta Viviana Muy bien Nathalie Rojas Desde México Blanca Leguizamón Casa de la Igualdad Quiroga Me gusta mucho ese proyecto Gracias Dios la bendiga Con mucho gusto Gloria Luna Amparo Pachay Grupo 4 Desde Santa Mar Desde Manta Perdón Manta Ecuador Ecuador Joana Astrid Zorro Aprende presente Desde El Quiroga Grupo 1 Luz Marina Aguirre Consuelo Cerrato Miren Que ya le voy dando La vuelta al zapatico Cuando llegue Allá al final Remato Y sigo con el otro Mientras vamos siguiendo Dándolos Los saluditos Marta Míguez Dice que hermosos Los paticos Muy bien Quedan divinos María Inés Sarmiento Bienvenidos compañeras Damos el gusto A la clase En agradecimiento Ay si Ayúdenme con eso 191 me gusta 196 personas conectadas Raquel Aguilar Salud desde Guadalajara Jalisco México Grupo 4 Gracias Raquel Erika Rosos Flor Triana Uribe Uribe Ana Neva Gracias profe Zamoré Muy bien Ana La casa Ur Manualidades Ur o Ur Bueno Ur Creo que se lee Ur Pilar Santa María Tardes como están Bendiciones para todos Sus hijos Familias de Bogotá Barrio Alcalá Sur Muy bien Dulfay Ordóñez Adriana Gil Adalguiza Britt Tarrades de Cartagena Rosalba Bedoya Grupo 4 Argenida Cantillo Barranquilla Atlántico Inés Meléndez Buenas tardes para todos y todas Muy bien María Inés Sarmiento Nancy Guerrero Gladys Ramos Gracias por compartir Sobre nuestros proyectos Que Dios la bendiga Saludos de Cordiales desde Lima Perú Gracias Gladys Ramos Mónica García Yolima Celis Soledad Álvarez Yolima Celis Nancy Alejandra Quiñones María Inés Neuque Katie Mira Desde Pereira Ernestina Ochoa Valledupar Cesar Colombia Muy bien Yané Muñoz Desde Osa Bogotá Apoyándote Gracias Soledad Álvarez De Colombia Barranquilla Saben que olvidé Cuando inicie la transmisión Tenemos 194 personas Olvidé presentarme Se me olvida Que siempre llega gente nueva Entonces para las personas nuevas Mi nombre es Carmenza Duarte Pertenezco a la Corporación de la Equidad Social Coetso Es una corporación sin ánimo de lucro Aquí en Bogotá Colombia Nuestra clase y nuestro molde Es totalmente gratuito Nuestra clase virtual Para las personas que no pueden Asistir de manera presencial A los puntos donde nosotros estamos Es los miércoles a las 3 de la tarde Aquí en mi canal de YouTube La que estamos teniendo en este momento Y los sábados también 3 de la tarde Por mi página de Facebook Manualidades con Carmenza Duarte Entonces súper invitados Si usted no se ha suscrito Aquí a mi canal de YouTube Es importante que se suscriba Eso nos ayuda a ir creciendo En la página de manualidades Es importante darle en seguir Es muy importante que nos colaboren con eso Y darle me gusta a los videos Continuamos Isabel Cifuentes Desde Soacha Ceci López Bucaramanga Nancy Alejandra Bogotá Desde Colombia Desde Bogotá Muy bien María Ru Forero Bendiciones Grupo 3 Marruecos Los bosques de Ibarí Muy bien Magaly Salgado Está en una reunión Bueno Hay que ver el video grabado Magaly Para que lo veas desde un principio Y no se pierda detalles Ernestina Ochoa ¿Cuál es el proyecto por favor? Estamos haciendo 3 paticos decorativos Ellos van a tener Estamos haciendo el cuerpo en flores Él va a tener su piquito Sus alitas Sus ojitos Son muy decorativos En cualquier tipo de tela Zoraida Gurdelo Paula Alzate En Finlandia Quindío Muy bien Ay que chévere Omaira 3291 Muy bien Desde Mi bella Bucaramanga Está bueno para la lotería Ese número Que bien Omaira Sí Muy bien Omaira Angie Roy Desde Tuluá Sandra Castillo Emeline Emeline Castillo Soy de Panamá Ay que bien Muy bien Walter Figueroa Soy Ivonne Carlier Desde Usuario Muy bien Desde Ecuador Muy bien Ivonne Gracias Alicia De San Moré Señora Alicia ¿Cómo está? Luz Bisabel Chacón María Inés Sarmiento Alejandra Liliana De Cali Ángel Orozco María Mabel Torres Dora Rincón Gracias por su tiempo Desde Bogotá Boita Con mucho gusto María del Socorro Del Grupo de Venecia Desde el Barrio La Española Muy bien María del Socorro El Sillepes El Sillepes Desde Montería Colombia Emeline Castillo Nancy Alejandra Sonia Gómez Alejandra Liliana Peña Y Fiel Seguidora Suya Alejandra Alejandra Muy bien Gracias María del Socorro Elvira Beltrán María del Socorro Soledad de Jesús Soledad de Armenia Enastina Ochoa Grupo 3 Carmen Esquivel Colombia Barro Molinos Dios te bendiga Muchas gracias Por enseñarnos Tantas cosas bonitas Con mucho gusto Miriam Monsalve Dios la bendiga Muy bien Gloria Bella Garcet Navas Gativá El Sillepes María del Socorro Me tocó reventar Porque se me hizo un nudo Cuando pase eso Chicas No se desesperen Simplemente cortan Rematan con ese hilo Que se les enredó Y vuelven y empiezan Mónica Andrea López De Tuluá Grupo 5 Jané Muñoz Grupo 3 Paula Alzate Nancy Ortegón Gracias por compartir Sus conocimientos Dios se bendiga Un saludo desde Cali Gracias Norma García Saludos desde México Luz Brea De Orlandes Desde Edimburgo Ay miren Luz Brea Bien Luz Que bueno que desde tan lejos Nos estemos haciendo audiencia Sí Orlandi Muy bien Luz Dari Rodríguez Un abracito para ti Dios bendiga los bendiga a tus bonitos y tus lindos guardes de Inirida Guainía Colombia Grupo 3 Gracias María del Socorro María del Socorro Grupo de Venecia presente Bien María del Socorro Noemí Palacios María del Carmen Desde Palmira Valle Sonia Cristancho Soy del Barrio San Pablo Localidad Rafael Uribe Uribe Muy bien Muy bien Gracias Marta Roldán Desde Miranda Cauca Qué bien Grupo 5 Yulfari Desde Cali Profesora Alicia Desde Cali Gracias Estela Cepeda De Suba Nelly Manrique Marta Agostadero Bonita tarde Desde México Gracias Bueno Les cuento También paramos un minutico Ahí Mientras acabo de coser Les voy a contar Que el lunes En la transmisión De Camucha Cabalier Nuestra amiga Que nos estuvo invitando De Perú El lunes Ella entrevistó A la profesora María Isabel Y con tan Tan grande Sorpresa Con esta sorpresa Que nos llevamos Tan grandotota Que la profesora María Isabel Va a estar en Bogotá Y nos va a obsequiar A todos los alumnos De COEXO Una clase gratuita Ella viene A vender sus productos Viene a vender Sus talleres Pero a COEXO A nuestra corporación Nos va a regalar Una clase Totalmente gratuita Que será para todos Voy a cuadrar Con la profe Y estando en la entrevista Con la profe Se unió El profe De El profe De De México El profe Silvestre O Raúl Roldán Que lo conocen Algunas Y se unió A la profe De arte Navideño Y ellos tres Nos van a regalar Clase para todos Nuestros alumnos Viendo la labor social Que hacemos nosotros Acá Ellos se comprometieron Entonces ustedes Van a tener también Acceso a esa clase Vamos a cuadrar En qué día Cómo la vamos a hacer Virtual O cómo la vamos a hacer Si desde mi página Si desde mi canal Entonces para que estén Muy pendientes Porque son profesores Muy prestigiosos Son profesores Pues Con unos conocimientos Enormes Que los admiramos Los seguimos Y nos van a regalar Una clase Cada uno A la fundación Con eso Entonces estamos Felices y agradecidos Con estos tres profesores Que Sin estarlo pidiendo Sin estar Camucha Diciéndoles Si no Camucha Les hizo referencia A nuestra fundación A la labor social Que hacemos aquí En Colombia Con ustedes Entonces ellos Muy amablemente Se ofrecieron A donarnos Esta clase ¿Listo? Entonces para que estén Muy muy pendientes Una vez cocidas Las paticas Mire Voy a coser El piquito Pero este no es el piquito De este patico Espérenme Porque este es el pico Grande Y que se me hizo El pico mediano Aquí está El pico mediano Entonces para este piquito Tienen que mirar bien Que corresponda Cada pico A su pato Este es el piquito Entonces La parte recta Se deja abierta Porque debe conectar Con la parte recta De aquí De nuestro pato Lo voy a coser De acá En puntada De filete Alcanzamos a dar Unos diez saluditos Mientras Ahora Triana María Mabel Torres María Ligranados Edi Hernández Desde Villavicencio María del Socorro Durán Marta Esperanza Elvira Martínez Bogotá Jenny Huacón Marta Esperanza Grupo 1 Yane Ortiz Barrio La Coruna Hola Yanet Casa de Igualdad Venecia Isabel Cifuentes Liliana Meneses Profesor Esposo Buenas tardes Grupo 3 Liliana Muy bien Diana Yanet Casas Luzmar y Lenis Gracias Desde Vosa La Independencia Luzmar y Lenis Muy bien Ahora Triana Ilachas Profe Bendiciones Gracias a usted María Inés Salviento Nuri Muy bien Jenny Carolina Gracias por sus conocimientos Alejandra Velásquez Por fin se pudo contar Saludos desde Chile Muchas gracias Emile Castillo ¿Cómo se está? ¿Qué punto rellenar? Hasta que ¿Cómo sabe qué punto rellenar? Cuando usted vea que Él ya no está tan gordo Él debe quedar firme Ni tan lleno Pero tampoco tan caído Y que aquí en la superficie Él En la parte del ensanche Él ya se quede quieto Aquí Hortica Cuando él tenga el pico Él va a pegar el pico Al piso de la mesa Entonces ya vamos a ver Que está firme Y ahorita pues todavía No se le ve mucho la forma Pero esperen que le peguemos El piquito y verá Y Lachas Costuras Hola esposo De la profe Hola ¿Cómo están? Un abrazo Nancy Caballero Dios te bendiga Y también a tu esposito Muchas gracias Nancy Caballero Angélica Olaya desde Ibagueto Lima Y Lachas Costuras Cuidadas Muy bien Yané Muñoz Y Lachas Costuras María Ramírez Yolandiga Grupo 4 Desde Medellín Y Lachas Costuras Dice profe Ya el proyecto es nuevo Dios mío Un avión ¿Qué? Sí Ella dice que yo saco Un proyecto nuevo En tres días Bueno Toca ser muy rápidos Ya la experiencia Hace que uno corte Muy rápido Y aparte pues Yo trato de hacer Aquí en la clase Lo más Entonces no traigo Mucho adelantado Aurelia Mercedes Desde Chile Alejita Rincón Va a quedar hermoso Sí señor Quedan más lindos Se pueden poner En un mueble En una mesita Encima de De un De un buffet Quedan súper lindos De regalo De amor y amistad También Dice Mona N.A. Hola desde Colombia Este Para los moldes No se entiende Que para los moldes De pronto Sí Los moldes Una vez termine Esta clase Los publico Ahí en mi página De Facebook Que se llama Manualidades con Carmenza Si de pronto Buscándome No me encuentra Me escribe Al 313-492-6320 Si es de fuera De Colombia Más 57 313-492-6320 Y con mucho gusto Le agregamos Al grupo de Guasabi Y ahí se los enviamos Marjoli Marjoli Gascam Profes y señores Por sus bendiciones Desde Facatativá Grupo 3 Muchísimas gracias Marjoli Gracias Voy a explicar Aquí la pegada Mire Una vez Cerrado el piquito Se rellena Y debe coincidir La costura Aquí del pato Del cuello Del pato Con la costura De acá Ahí empezamos A unir Si ustedes ven El relleno Se me está queriendo Salir Hay que irlo Metiendo Y aquí Hay que hacerle Con puntada De filete Bien finita Normalmente Cuando hacemos Estas uniones No importa Que puntada Hacemos Porque ahí Tapamos Con peluche Con algo Pero Como este es Un pico No podemos Tapar Entonces Hay que hacerle Una puntada De filete Bien finita Bien bonita Entonces deben Coincidirnos Las costuras Vamos metiendo El rellenito Mire voy Metiendo la aguja Pasando la hebra Estoy Estoy muy No se ve bien Listo Ya se me Yo creo que No pero es que Ya hay No podemos Empujar O está Movido El celular Ahí Creo que ahí Ya se ve mejor Entonces vamos A ir uniendo Con la puntada De filete Ahorita levanto La cámara Para que los que no me conocen Me conozcan Y debemos cuidar Que la costura De aquí arriba La que viene acá Me coincida Con la costura Del piquito Para que no nos vaya A quedar chueco Ligia Arevalo Saludito De la mesa Cundinamarca Gracias Ligia Lady Camelo Desde Montería Grupo 4 Ana Villamizar Desde Cúcuta Nancy La Rota Desde Kennedy Norma García México Desde México Maribel Calderón Yolanda Fuentes Desde Piedad y Cuesta Santander Patricia Josefina Miss Llegando y compartiendo Desde Lima Perú Muchas gracias Mona Muy bien Clara Manrique La admiramos Amparo Mona Bueno Gracias Clara Manrique Desde Cali Tomasa Solorzano De Cartagena Alejandra Velásquez Saludos Desde Chile Adiela Orozco Se conecta El nende Ángel Adiela Muy bien Gracias Amparo Desde Ibagué Luz Bernal Bendiciones Para todos Gracias Por sus enseñanzas Con mucho gusto Y Lacha Saludos A todos Y todos Presente Muy bien Gracias Deysi Deysi Álvarez Saludos desde Cali Joana Cardoso Hermoso Proyecto Uy Joanita Muy bien Hola Joana Graciela Bermúdez Gladys Morales Gracias Por todo Elda Selmira Guadrón Para los nuevos Mire Cuando se nos va acabando El hilo así sea Un pedacito Toca reventar Y mejor añadir Ahí termino Corto largo Y hago dos nuditos Es la manera De rematar Para que no se les vaya A desbaratar Su puntada Dos nuditos Por ejemplo Aquí puedo meter esta Y guardarla Ya con el relleno Porque ahí ya no termino Todavía me toca Volver a enhebrar Para terminar Ese pedacito Que me hace falta Diana Patricia Rendón Claudia Nieto Está lindo Ese patito Muy bien Nancy La Rota Clarita Toro Grupo 4 Es de Kennedy Rocío Ñañez Vázquez Marta Gámez Claudia Nieto Soacha Cundinamarca Cundinamarca Ledis Pereira Proyecto Está lindo Señor Muy bien Gracias Dalena Tello Compañeras Compartir Y manito Arriba Habemos 188 Manitos Dora Torres Gracias por la clase Que la bendiga Claudia Claudia Nieto Las patas Se pueden También Con guata No Así Las patas De nuestra pata Si se pueden Con guata Raquel Aguilar Bienvenidos María Yasmis Hernández Hermoso Proyecto Clara Benavides Desde Soacha Luz Mora Elda Selmira La Casa Ur Manualidades Como siempre Nos enseña Las manualidades Super fácil Profe Muchas gracias Gracias Nora Inés Castiblanco Es de Kennedy Grupo 2 Y las chascosturas Ya se le enredó Ay si Este hilo Está más horrible Y Y Lachas Muy bien Cecilia Castillo Dice que casi No se puede conectar Cecilia Pues bienvenida Ahí queda El video Para que lo veas Desde un principio Y tu Cotro Sal Mona Muy bien Clemencia Manualidades Clemencia Urriago Rafael Uribe Barrio Murillo Toro Bogotá Colombia Nancy La Rota Patricia Josefina Y Lachas Marisol Buitrago Nancy Alejandra María Granados Con María Granada Que proyecto Tan bonito Bendiciones Muchas gracias María Cela Nieto Aquí ya voy Acabando De coser El piquito Y debo Llegar Hasta acá Donde inicie Nuevamente Que me quede bien Aseguradito Olga Barbosa Y Lachas Costura 158 Me gusta Y 185 Conectados Gracias Nancy Dávila María Pinillo Saludos Grupo 4 Graciela Bermúdez Nancy Alejandra Quiñones Miren Miren que Miren que Ya tenemos Conectado El piquito Entonces Ahí ya Remato Como les dije Corta largo Y hace Los dos Nuditos Rubi Rubi Sarabanda Graciela Bermúdez Magdalena Tello 172 Manito Gracias Olga Barbosa Bogotá Graciela Bermúdez Grupo 4 Presente Marta Miguez No olviden Le dar El me gusta Ya tenemos El patico Con su piquito Correspondiente Ahora vamos A pegar Las paticas Aquí en la parte De abajo Con De otro Saluditos Mientras Enebro Sonia Guzmán Apenas entrando Bienvenida Sonia Queda el video Para que lo veas Del principio Y no se pierda Ningún detalle Paola Andrea Calderón Margarita Montenegro Bogotá Montenegro Y Lachas Muy bien Amparo Villafañe Rosaura Camargo Liliana Cerquera De Divagué Qué pena Hermoso Está quedando Sí señora Diana Patricia Rendón Rosalba Bedoya Diana Patricia Rendón Ya compartí En varios grupos De Facebook Muchas gracias Diana Diana Patricia Margarita Rodríguez Ciudad Cordiales Saludos Cordiales Desde la Ciudad De México Listo Ya seguimos Con los saludos Colocamos Los dos piecitos Así Una vez Selladitos Y esta partecita Del ensanche Miren que Mi parte Del ensanche Es esta Debemos montarla Ahí En los paticas Mirar que nos quede Por ejemplo Yo la nivelo Desde aquí atrás Que no me quede Una patica Más salida Que la otra La voy a asegurar Con un puntico De silicona Para que no Se me muevan Mientras Voy pegando Miren que este Se tapa fácil Y yo le voy a poner Un puntico De silicona Es para que Se me queden Quietos Mientras Ahora los voy Cociendo Miren Ahí los pongo Y pongo Mi patico Ahí Voy a dejar Un poquitico Ahí Para que Se me agarre Ay no Volví Lo moví Acá Porque Debo Ahora Coserlos Entonces Debo agarrar Una puntadita Al cuerpito Una puntadita A la patica Sin pasar Hasta aquí afuera No Solo agarrado De la telita De abajo Para que no se me queden Feas las puntadas Porque si alguien Levanta mi pato Pues va a ver Las puntadas Feas Podemos venir Aquí a la orilla Donde hice el filete Ahí si puedo agarrar De donde hice el filete Puedo agarrar La patica La partecita De atrás Incluso aquí En la mitad En esta partecita Es que a mi me queda Muy difícil Mostrarles Si irlo haciendo Ustedes me entienden Cómo vamos acá Miren Vamos haciendo Ahí en el orillito Y Nos pasamos A la otra patica Que nos queden Bien agarraditas Solo las vamos A coser De la parte De atrás Adelante No necesita Porque estando Cocidas Aquí atrás Ya nos quedan Bien pegaditas Ahí nuestras Paticas Por el lado Del filete Y lo que me voy Es adentrando Un poquito De la tela De mi patico Para hacerle Una puntadita Aquí abajo Y una Al cuerpito Una La patica Una Al cuerpito Paso aquí Al otro lado Para hacer Lo mismo Con mi otra Patica Y ya casi Tenemos esta patica Terminada Recuerde Son tres modelos Todos se trabajan Igual Se voltean Por el piquito Se le pone El piquito Solo que va a quedar Uno mirando Hacia abajo Uno mirando Hacia arriba Y uno mirando Más de frente Aquí no vamos A alcanzar a hacer Sino uno Tengo demasiado Trabajo Quisiera hacer Los tres Ya los tengo Cocidos Pero Aquí en clase No vamos a hacer Sino uno Ahora por la noche Terminaré los otros Porque tengo Bastante trabajo Para mañana Recuerden que Aparte de mi labor Social Yo también Tengo un trabajo En el que Tengo que responder Por ese trabajo Entonces Me queda Casi imposible Ponerme a terminar Los tres Listo Entonces miren Que ya tengo acá Mi patico Bueno este se me quiere Ir como hacia adelante Este es el que Va hacia adelante Mentiras Este va hacia adelante Este queda así Este si El otro si De quedar parado A este le vamos A poner los ojitos El ojito de bolita O el ojito Adhesivo El que ustedes tengan Allá a la mano Recuerden que no importa Que ojito tengan Ustedes Pónganle el que tengan El más aconsejable En este caso Pues Es el de bolita Espérenme Que estoy intentando Enhebrar Este hilo negro Es delgadito No es de muñequería Es del hilo corriente De coser Y es más difícil Enhebrar El de muñequería Es un poquito Más grueso Pero no tengo El de muñequería Vamos aquí A traer Nuestro ojito Voy a ponerle El ojito Número 6 Entonces ¿Qué debo hacer Antes de poner Mi bolita? Debo pasar Cálculo Donde me va a quedar El ojito Y debo pasar Mi hilo De un lado Al otro Entonces Pongo el nudo Acá Paso acá Me devuelvo Acá Donde metí El nudito Varias veces Para hacer El hundimiento De el ojito Vuelvo y lo saco Por el mismo lado Otra vez Me devuelvo Otra vez Paso acá Recuerden Que este patico Si usted lo hace En pañolensi O en flis Puede coserlo Todo, todo, todo Con la puntada De filete Por tiempo Yo tuve que coserlo En la máquina Porque no tuve tiempo Llegué muy tarde hoy Y No me dio tiempo Lo quería hacer en flis Pero no tuve el tiempo De coser A mano Me tocó hacerlo En esta telita Que me donó La señora Luz De Boston Ella me mandó Estas telitas Tan hermosas Entonces aproveché Y hice los patos En estas telitas Hermosas Recordarles que Nosotros somos Voluntarios Mi esposo Eber Y yo Somos voluntarios Para la fundación Coexo A nosotros No nos pagan No nos dan Lo de los buses Vamos a las casas De igualdad Y oportunidad De la mujer Damos nuestra clase Gratuita Pero a nosotros Nadie nos paga Es muy importante Eso Hoy desafortunadamente Vi unos comentarios De una señora Ahí en Facebook Nadie vaya a escribir Nada por favor De lo que les voy a contar No escribamos Para no caer En el juego De ellos Pero la señora Escribía Que Que maluco Que estuviéramos Dando Los moldes Y la clase Gratis Porque perjudicaba A las profesoras Miren Yo le dije A la señora Le escribí A la señora Que de pronto La señora No sabe Lo que son Las necesidades De pronto La señora No ha estado Con personas Como yo He estado Con las personas Que de verdad Un molde Le sirve muchísimo Un molde Les ha llevado A su casa El desayuno Y puede que Claro Que aquí haya personas Que tengan Cómo pagar la clase Cómo hasta Comprar el proyecto Pero también Hay muchas personas Con muchas necesidades Personas Que esta clase Les ha servido Para desestresarse Para olvidar Problemas Y a veces Solo pensando En la plata Le dije a la señora La plata No lo es todo Y yo no creo Que con una clase Que yo dé Que haya dejado Pobre A ninguna Profesora Yo nunca He publicado Un molde De una clase Paga De otra Profesora No Nos han regalado Algunos Pero los hemos Enseñado De manera Presencial Yo he comprado Muchos moldes Que los he Compartido Con mis compañeras De manera Presencial Pero nunca He publicado Un molde De alguien Que esté vendiendo Su clase Eso nunca Lo hemos Hecho Los moldes Que publicamos Que damos Gracias a la generosidad De muchas profesoras Que se nos han unido A COETSO Que han visto Las necesidades Que tienen Nuestras amigas Les contaba yo De mi amiga En Costa Rica Que me dijo Que estaba postrada En una cama Que ella ya No hacía nada Dormir Levantarse Comer Bañarse Volverse a acostar Porque estaba postrada En una cama Y que vieran Las bellezas De muñecos Que me están mandando Porque un día Canaleando Me encontró Y que yo dije Que era importante Que valoráramos La vida Gente luchando Por su vida Y otros Acostados Deprimiéndose Que no se dejara Deprimir Yo le dije A esta compañerita No se deje deprimir Hágalo Me dijo No tengo tela No tengo relleno Le dije Si tiene cinticas Consiga con sus amigas Telitas De las que se deshilachan Y con eso Hace el relleno Y ella me mandó Su primer Chilindrina Me dijo Mire profe Ya la hice Ya me levanté De la cama Y resulta que Cuando me manda La foto A mi amiga Yo sé que ella Me está escuchando Ahí Pero lo voy a contar Como testimonio A mi compañerita A mi compañerita Le faltan Los dos brazos Cose Con esta partecita De acá Le pegan un palito De nebra La aguja Y con esta partecita De verdad Fue muy emocionante Ver eso Y ella me dijo Yo ya estaba postrada En una cama Yo ya me quería morir Yo le pedí a Dios Y ahora hago mis manualidades Y el día No me alcanza Para estar cosiendo Y desbaraté Mis camisetas viejas Y estoy desbaratando Blue jeans Y me he dedicado A ir donde los vecinos Que me regalen su ropa Que están terminando Porque no tengo Como comprar telas No tengo como Comprar una cinta Un ojo Y vieran que ha mandado Sus manualidades Van a ver sus muñecos Ahí en el video De este mes Y los van a identificar Pero miren Que es gratis Yo le Cuando ustedes vean En mis comentarios Que alguien escriba Algo feo Como lo que me escribió La señora hoy Hagan caso omiso Hagan caso omiso No le contesten Sino debajo Escriban otro comentario Más bonito Y yo le dije a la señora Ojalá Dios quiera Que nunca tengan necesidades Dios quiera Que todo les fluya bien Y yo no creo Que ninguna Ya profesora Pues haya dejado De vender Porque yo di un proyecto Porque enseñé Algo gratis Yo no creo De verdad Compañeritas La idea de estas clases Es ser solidario Ser sororo Ayudar al que necesite No importa Miren la plata No lo es todo Uno se muere Miren Marruecos Hubo un terremoto ayer Y hay tres mil muertos Lo que vivieron Lo que compartieron En este mundo estamos Díganle cuánto los quieren Dele un abrazo A su esposo A sus abuelitos A los abuelitos Cuidemos muchísimo A los abuelitos En las casas Digámosles cuánto Los queremos Hagamos sentir A esos abuelos Importantes A las mamás A los chicos jóvenes Respetando a los abuelitos Y respetando a los abuelitos Y respetando a los abuelitos Solo quería compartirles Este ratico de reflexión Miren que ustedes Le pueden poner a su patico Un moñito del color Que ustedes quieran Se lo puse verde Porque Isabelita Quería verde No tenía cinta azul Y si no se lo hubiera Colocado azul A este le combinaría verde Le combinaría rojo Le combinaría blanco Miren que él queda Divino por donde lo miren Y así van a quedar Los otros tres Yo ya los tengo aquí Cocidos Miren este es el más pequeño Él queda mirando Totalmente para abajo Entonces hay que ponerlo En el orillo de la mesa Porque el cuello A él le queda Totalmente abajo Rellenado Piquito Ay no mentiras A este me faltó Las alas Nadie me dice Ustedes deben decir Profe Y las alas Que paso con las alas Las alas Yo ya las tengo Cocidas acá Máquina Entonces Las que cosen La máquina Las cierran todas Luego las ponen Así Una para allá Y una para acá Para que no vayan A romper las dos Por el mismo lado Le abren un huequito Acá Y el otro huequito Acá Porque es el que nos va A quedar Contra el cuerpo Para poder echar Un poquitico De rellenito Si la cose a mano No hay problema Apuntada de filete Por todo el contorno Entonces Si la está Si la va a coser A mano No importa Lo que les digo A mí me tocó A máquina Porque llegué Corriendo De mi trabajo Esta mañana Vengo corriendo Apenas me dio El tiempo De cortar Y dije No me daba Tiempo ya De coser Entonces Me tocaba Obligatoriamente En la máquina Para que me rendiera La lista Va a llevar Un poquitico De relleno Muy suavecito El relleno De la lista Va a ser Un relleno Muy muy suavecito Hay un saludito A los niños De Michin Nuestros niños De Michin De la fundación Michin Del Diana Turbay Un abrazo enorme Ellos muy pendientes Ahí Pues de la clase Un abrazote A ellos A la profe A Yolanda También Un abrazo Gracias Estamos En la fundación Los días Lunes En la mañana Y en la tarde Con los niños Después les vamos A compartir Lo que ellos Están haciendo Nuestros niños De la fundación Un abracito A Ana Isabel Ana Isabel Bejarano Del retorno Guaviare Que ella siempre Está ahí Escuchando nuestra clase No escribe Pero me dijo Salúdeme Que yo siempre Estoy ahí A Gloria Inés Del Quindío Glorita Un abrazo A todas las profesoras Que sabemos Que están A la profe Paola Que nos ha estado Invitando De hilachas Y costuras He estado tratando De estar en todas Las clases A Camuchita No olviden Todos los lunes Estar pendiente De las entrevistas De Camucha Porque Camucha Ahí nos están Regalando moldecitos Nos están regalando Cositas Que nos sirven Para todos Recuerden que Si yo gano Ustedes ganan Porque lo que yo Me gano Me lo gano Para compartir Hicimos un pacto Con las chicas Que chica De nuestro grupo Que gane Gana para todas Ese es un pacto Ese es un pacto Que tenemos Si gana Una de nosotros Ganamos todos Entonces Súper conectados Ahí A las entrevistas De Camuchita Para que nos vaya Súper bien Y a las clases De la profe Paola Pues ya saben Que hilachas Y costuras Es una página Que hace maratones Donde los profes Nos regalan Sus conocimientos Sus moldes Entonces ya también Ahí en mi facebook Está compartida La página De hilachas Y costuras La profe Paola Que está siempre Nos acompaña Aquí a compartir Puede colocar Ahí en los comentarios Para la gente nueva La página Con eso se unen Ahí a la página De la profe En la página De Camuchita También se llama Camuchita Y su yo gif Es importante Apoyar estas páginas Que nos apoyan Quien apoya Coexo Nosotros le buscamos Apoyo Cerramos el rotico Del ala Venimos acá Y vamos a cuadrar Nuestra alita Acá Yo la voy a cuadrar Iba a cuadrarla De lado a lado Pero No enhebre La aguja grande Entonces mejor La voy a coser Solo de acá Entonces una puntada Al cuerpo Una puntadita Al patico Voy a acostarlo Un momentico Que me queda Más fácil Una al cuerpo Una al ala Una al cuerpo Una al ala Una al cuerpo Y una acá Subimos Subimos Y ya cortamos Recuerden que hay que rematar Hay que abrir las dos hebras Hay que abrir las dos hebras Hacer los dos nuditos Fuera de Colombia Le colocan Más 57 313-492-6320 Los agregamos al grupo de whatsapp Ahí nosotros mandamos El link de la clase Mandamos El moldecito de regalo Y de vez en cuando Por ahí damos unos regalitos Que nos mandan Que no podemos publicar Porque no lo hacemos Pero que se los regalamos A nuestras alumnas A nuestras personas Que nos apoyan A los que están pendientes Le decía yo Y a la señora Le decía Si yo lo hiciera Con deshonestidad Por ganar Pues yo cobraría La clase Y cobraría el molde Pero antes pierdo Y no pierdo Pierdo el dinero De los transportes Que gasto Cada que doy Porque son 12 mil pesos Que gastamos con mi esposo Pero gano Gano mucho Pierdo 12 mil Pero gano mucho Porque sé que estoy ayudando A mucha gente Que de verdad lo necesita Sé que estoy ayudando A muchos niños Niñas, adolescentes Y sus familias Entonces Ahí ya estoy ganando Yo ya gano Con que Con que mucha gente Se vea beneficiada Entonces Hoy le decía Yo a ella Yo no pierdo Yo gano Yo gano Cada vez que voy a dictar Una clase Yo gano Cada vez que hago Este viaje Porque no es fácil Ser No es fácil Ser voluntario Miren que Nosotros tenemos La profe Agradeciendo De paso A la profe Janet Casas A la profe Dianita Casas A la profe Mireya Casas Que son las profesoras Voluntarias de Bosa A ellas tampoco Nadie les paga Ellas tienen que sacar De su bolsillo Para el bus Para ir a Bosa Y dictar la clase A nombre de Coetso Llevar el molde Llevar sus paquetes Prestarlos Es gratis A la profe A la profe Ana Cristina Que nos ayuda Con modistería Tampoco nadie le paga Ella tiene que sacar De su bolsillo Su bus Para ir Los martes De once a una A la casa de igualdad Y dictarnos Su clase gratuita De modistería básica A la profe Luzmarina Arango Que nos ayuda En las clases Del salón comunal Del Quiroga Ninguna de las Profes de Coetso Recibe ningún dinero La profe Mileidis Ella nos hace El favor De ir a las casas A recoger La ropa Los medicamentos Esta semana Zuli nos ha donado Un televisor Muchísimas gracias Cuando cambian Sus muebles Nos donan Y la profe Mileidis Va en el carro Recoge la ropa Medicamentos El televisor Y a ella Nadie le da Para la gasolina Ella nos hace El favor De manera voluntaria Va y recoge Mil y mil Gracias a las personas Que nos donaron Ropa esta semana Que nos donaron Medicamentos No las voy a nombrar Porque son hartas Y de pronto Se me queda Algunas sin nombrar Y me da pena A las que nos hacen Llegar cositas Para poder Enseñar Para poder Dictar La clase mejor Hay quien nos dona Telita Relleno Miren las alitas Ya está nuestro patico Con las alitas Miren que lindo Este queda así El queda así Listo El queda de esta forma El otro Queda agachado Totalmente Así agachado Totalmente El pico Y el otro Queda así Paradito Listo El otro va a quedar Paradito Este no Este es el que queda así Así vamos a hacer Los tres Vamos a buscar Que los tres Nos queden bien Bonitos Ahorita van a tener El molde Totalmente Gratuito Ya lo voy a subir Ahí a mi facebook Voy a levantar la cámara Para que las personas Nuevas Que no me conocían Pues vean mi cara Hoy estamos En modo Colombia Ayer Colombia Empató Entonces Miren que hermoso Nuestro patico Es un huequito De tres paticos Molde Totalmente Gratuito Mucho Y por acá Tiene una hebra salida Esperen Porque acabé De verle por acá Una hebrita Recuerden que yo Ya no veo bien Agradecer A las 189 personas Pasaron 290 Hoy por acá Muchísimas Muchísimas Gracias Espero les haya gustado Nuestra familia De patos Yo termino En la noche Los otros Y les pongo La fotico De los tres Listo Un abrazo A todos Y a todas Esperamos Que la pasen Muy bien Que Dios los bendiga El reno gigante El reno grandotote El sábado Tres de la tarde Lo terminamos Ya con su decoración Bien linda Para luego empezar Con otra manualidad Bien bonita Que estén muy bien Un abrazote Muchas gracias Denles un besito Un besito Un besito Un besito